Con los chicos que estuviste hablando quiero recalcar también que era parte del plantel faltaban varios chicos, hay dos chicos que son de Santo Tomé que bueno, por cuestiones de que ya terminamos el año, hoy no vienen, van a venir el jueves y sí, la verdad que todos muy contentos después de tantos años que no se salía campeón en una categoría de inferiores bueno, agarramos el mando con Walter que es el coordinador del club y la verdad que en tan poco tiempo se ve reflejado el cambio que hubo y haciendo las cosas como se tienen que hacer Más allá de que hoy los chicos de quinta son los que se consagran campeones creo que ha sido un buen año en inferiores, en todas las categorías se ve reflejado en ustedes que son campeones, pero creo que en líneas reales y también sé que vos, polaco, trabajás para que todas las inferiores estén de la mejor manera Sí, así es y sí, también tenemos que destacar a todas las categorías en octava división perdió en semifinal, séptima perdió en cuartos de finales sexta perdió en semifinal y bueno, nosotros la semi pudimos pasar y consagrarnos después campeón en la final contra Esportivo del Norte la verdad que ya el año pasado fue un año muy positivo y ni hablar este año coronándonos campeón con una categoría Y qué importante que sea la quinta en el sentido de que por ahí la gente que sigue al Deport se queda tranquila de que hay chicos que se asoman, de que pueden nutrir al plantel superior y bueno, justamente la quinta que siempre está en competitiva es la que se consagró y la que se queda el título acá en San Carlos Sur Así es, efectivamente es así y obviamente que se trabaja desde abajo para que cuando les toque jugar en el plantel superior o sean jugadores de quinta que después pasen al plantel superior ya estén realmente preparados La verdad que es un trabajo que se viene haciendo muy duro no solo desde la parte técnica, con el profe, con psicólogo con todo lo que forman el plantel de cuerpo técnico sino también con una dirigencia que la verdad que no para de trabajar no para de empujar para adelante y así como también nos va bien en lo deportivo se ve también en lo que es infraestructuras en el club y lo que ha crecido en este poco tiempo Por último, Polaco, ¿algún otro agradecimiento que quieras hacer después de todo lo que ha sido este campeonato que tan festejado por ustedes? Sí, para agradecer hay un montón de gente pero básicamente la que siempre está es la familia la familia por sobremanera por llegar siempre tarde a casa por los entrenamientos, por los fines de semana abocados al fútbol y después a toda la familia de los chicos y a la familia de Progresista que nos acompañó siempre en cada momento y bueno, que gracias a Dios pudimos culminar el año con un merecido campeonato y así poder festejar Polaco, muchas gracias y felicidades Bueno, gracias a vos y saludos para todos los bienes